¡Hey! Muy buenas a todos mis queridos músicos, estamos aquí de nuevo con un nuevo video y si, estamos aquí con Yotsuba o Quintillizas, mis favoritas Si, son mejor que Kanoyo, hay que aceptarlo, la mera verdad Y ahora si, estoy aquí para narrarles la mejor cita de Futaro y Yotsuba Ahora si, Megumin, dale boom Dos chicas estaban en su cuarto preparadas para un mensaje de texto Para una personita en especial, pues ese día sería el día de acción de gracias Antes de navidad por si no lo sabías como yo Y ambas le preguntaron si quería salir ese día Esas dos pobres almas esperaban una respuesta Pero al final el gran Futaro la rechazó diciendo que debe estudiar Así sus alumnas estarán muy motivadas, pobre güey En eso su hermanita llega al lado de él Quejándose de que todo el día está estudiando Y que hoy por ser día de gracias Merece un descanso de todo ese estudio Pero al final Futaro le dice que le dará un regalo Y es, si, es un traductor O son unas pequeñas notas para que estudie Pero ellas lo rechaza Y este tiene una crisis emocional existencial Después de llorar un rato Su hermana le pregunta sobre Yotsuba Pero este se saca de onda Así su hermana le explica que como Yotsuba Estaba en todas las historias del campamento Al menos merecía un regalo por haberlo ayudado O por haberlo acompañado Así nuestro lindo prota va corriendo por el moño Ya en el hotel o en la casa de las chicas En su departamento, lo que tú quieras Se encuentra con Yotsuba Y sin rodeos le dice acerca de darle un regalo Por lo cual nuestra chica del moño se saca de onda Yotsuba sacada de pedo no sabía qué hacer Y todavía le preguntó si tiene fiebre Pero este solo le avisó que su regalo no costará más de 1500 yenes Así Yotsuba iba a meterse de nuevo a su casita Para pensar que le regalaría a Futaro Mientras ese tipo solo decía que se debía de apurar Pues no quería que lo mirara Miko y Chica Pues si no lo se acuerdan las canceló Que hombre me cae Al escucharlo nuestra lacitos decidió mejor pasear al lado de Futaro Si Futaro Así ellos dos siguieron caminando Hasta que nuestra chica le dijo que esto era una cita Pero Futaro estaba pidiéndole que se apurara en escoger un regalo Pero Yotsuba solo quiso almorzar Así este tipo aceptó Diciendo que él pagaría su almuerzo Pues después Vio un enorme restaurante muy lujoso Así llegan a un restaurante caro Donde Yotsuba es bienvenida Pero los precios realmente están muy caros Demasiados caros Así después de un rato le traen el platillo Al cual sí está delicioso Pero nuestro Eusagi-san Después de un rato de estar los dos juntitos en eso Se van a un spa El cual Yotsuba le dice que no la mirara Pues este tipo está volteando a otra dirección Futaro le pregunta si ella frecuenta muchos estos tipos de comercio Ya sabe restaurante y spa Pero ella los niega diciendo que solo en casos especiales Una vez al año o dos Y que además la que frecuenta más este tipo de spas Vendría siendo Miko y también Itsuki en el restaurante El chiste Ella dice que han ido a diferentes lugares para pasar una linda navidad Pero al fin de cuentas lo único que importa es que las cinco estén juntas Puede ser el mensaje o el último recuerdo que les dejó su madre Al final del masaje Ella le pide ir a ver la película de Ichika Donde según creo que es protagonista Pero solo sale cinco minutos ¿What? Al menos que haya salido de protagonista de zombie Así mira la película donde sale su hermana Para al final estar en una tienda de ropa Mientras nuestros tortos los están en un local de ropa Ella está escogiendo unas cuantas blusas Al agarrar una La señora se las sacó pidiéndole que si no necesitaba una otra playera para su novio Porque ya saben para que tengan un patrón diferente Para el final Pero al final aclararon que solo son amigos Pero Yotsuba sigue insistiendo que si se probaran esa ropa Para ellas deben estar combinados Para que así parecieran más novios Pero nuestro Lord Futaro dijo que no Que no pues con su cabello se parece mucho al moño de Yotsuba Hay que aceptarlo la mera verdad Así Yotsuba salió corriendo para encontrar su ropa favorita Hasta encontrar un suéter Y Futaro se lo compraría Pero nuestro lindo prota se sacó de onda Pues Yotsuba dijo Que este suéter sería para Nino Pues le gustó mucho Ahí este le preguntó ¿Qué es lo que realmente ella quería? Ella solo responde con Que ella siempre quiso ir a todos los lugares de la cita Pero Futaro se la acaba Diciendo que el restaurante es de Itsuki El spa es de Miko La peli es de Ichika Y por último el suéter es de Nino No hay nada de ella Hasta que Yotsuba habla diciendo Me pregunto qué es lo que quiero Pero escucharon unas voces muy familiares Y ellos decidieron esconderse en un vestidor Pues era Ichika y Miko Futaro piensa las dos tipos de situaciones Que puede suceder si los ven juntos En la cita Recuerden que este tipo La rechazó O la situación A Donde lo toman de mal Y la situación B Donde las dos están felices Ni de pedo va a pasar la situación B Mientras están encerrados Nuestra linda del moño Propone la forma de cómo sacarlo de ahí Así se asoma su cabeza Y la descubren Pero ella les pide A sus dos hermanas Que vayan a una dirección Pero Miko le pregunta Que cuál de estas dos gorras Se le vería mejor a Futaro La gorra o el sombrero Pero Yotsuba se mete adentro Para ver al galán que tiene adentro Y responde que este tipo Nunca usa sombreros Todavía el infierno no acaba Mis queridos chumosukes Pues Ichika le dice Que quiere probarse una ropa Y le presta un Que le preste el vestidor Pero Yotsuba se niega Al fin Futaro habla con ella Diciéndole Que no hay problema Si me lo pruebo Las dos chicas Se sacaron de onda Al escuchar esa voz Y al final Pues Yotsuba dijo Que no Que es de ella Y si se la creyeron ¿Por qué? Pues el poder del moño Papá Una vez adentro Con la ropa Que se debe de poner No sabe qué hacer Pero nuestro horror Le dice que no hay pedo Pues que Él cerrará los ojos Yotsuba se enoja Diciéndole que Aún así Como ella se comporta Todavía sigue siendo mujer Y así La acción comienza Al salir Le queda perfecta Su vestido O suéter Como tú lo quieras decir Pero su cara Estaba totalmente roja Al final Lo dejan al lado Para que se mida Una vestimenta Muy muy provocativa Ni de pedo La pondré en este video Si no ya saben Mi patrón se enoja Después de medírselo Las dos chicas Fueron al cajero Mientras nuestros dos Tortoros Salieron corriendo Para escapar El destino Es cruel Mis Kriuchu Musukes Pues se encuentran Con su hermanita Que al parecer Yotsuba se lleva Bien con ella Futaro se desespera Jalaneándola Pero Al escuchar Que Itsuki Estaba con ella Pues patitas Pa que las quiero Después de tanto correr Porque En cualquier calle Se encontraban Con todas las quintillizas Y terminaban Oyendo A otra Y a otra dirección Así Los dos Terminan En un parque Muy bonito Donde Yotsuba Dice que la pasaba Aquí Cuando ella estaba Deprimida Pero que no era Un lugar Parasitas Pero a Futaro No le interesa Eso Pues sabe Que a ella Le gusta Este lugar Por eso Se quedan Dice que este lugar Es precioso Pues si tienes Fuerzas mucho O le aplicas Fuerza al columpio Podías ver Una gran vista Donde Cada casa Está muy iluminada Y es una familia Y eso transmite Una calidez Dentro de ella Así Yotsuba Salta con felicidad Rompiendo Su propia marca Y reta a Futaro Que la rebase Y la supere Y eso De al lado Es el teni De Futaro Pues Este nunca salto Y solo seguía Dando vueltas A lo wey Es en serio Solo seguía Dando vueltas A lo wey Hasta que Se paró el columpio Con la primera Sonrisa Que sacó Nuestro prota Le dice Que que demonios Fue eso Así Nuestro prota Le regala Unas notas Pero Yotsuba Muy alegre Dice que ya Le ha dado Algo más Al terminar La cita Yotsuba Nunca le dice Que era Lo que ella Recibió De él Así que Se queda callada Y todos Se van a su casa Pero Si sabemos Que es lo que Ella quería ver De Futaro Pues era Al menos Ver una sonrisa Y fin Bueno mis queridos Chumus Que si te gustó El video Regálame un like Suscríbete Y compártelo En serio Me ayudarás muchísimo Y si quieres Más contenido Así de Quintillizas O que quieres Que te siga Narrando Que pasó Después Pues solo Coméntame Aquí abajo Que Más Quintillizas Así Comenta Más Quintillizas A huevo Que si Y al ver Que todos Comentan Eso Al menos Que todo El público Lo pide Pues yo La siguiente Semana Te traigo Quintillizas Así Porque así De rápido Si Para que Ves la calidad Que tienes De youtuber Bueno Nos vemos Suscríbete Al botón Que acaba De aparecer Aquí Suscríbete Mi querido Chumusuke Nos vemos Para la siguiente Stay cool Dije mucho Chumusuke Otra vez Chumusuke Para que se cansen